Música Bienvenidos a Misión Rural, un espacio para conocer los avances en la implementación de los PEDET. Música Los programas de desarrollo con enfoque territorial PEDET le apuestan a la reactivación económica del Bajo Cauca. Campo Dulce en el Bagre, Antioquia, se convierte en referente subregional gracias a sus buenas prácticas. Campo Dulce es una empresa que ha podido avanzar significativamente en la región de todo el Bajo Cauca, ya que intervenimos los seis municipios a través de las iniciativas PEDET. Nos hemos ido fortaleciendo 426 familias produciendo miel de abejas de manera directa. Podemos decir que ya tenemos toda la línea de producción de miel 100% natural, vendiéndola a mercados industriales. Creo que desde la organización y de la empresa hemos venido creciendo exponencialmente, tanto con el ART a través de los PEDET y todos los actores públicos y privados que han aportado su granito de arena para la formulación y el crecimiento de la organización y de las demás empresas. Creo que estamos aportando un granito de arena, endulzando de alguna u otra manera la paz para el desarrollo de la región del Bajo Cauca y hoy lo estamos haciendo con esta linda profesión que es la apicultura. El PEDET en Arauca continúa siendo irreversible. Veamos la dotación de equipos entregados a la Comisaría de Familia de Fortul y en el Hospital San Ricardo Pampuri de Arauquita. En primer lugar, se efectuó la entrega de la dotación de elementos mobiliarios, electrónicos, informáticos y enseres para el funcionamiento de la Comisaría de Familia de Fortul por 77 millones de pesos. Esta dotación es de gran importancia en el cual se dejará en el Centro de Convivencia del municipio de Fortul y estará a disponibilidad de todos los niños, niñas y adolescentes que quieran disponer de dicho servicio. Entre tanto, en el corregimiento de la Esmeralda, municipio de Arauquita, se entregaron equipos biomédicos e industriales que optimizarán el Hospital San Ricardo Pampuri por 229 millones para un total de 306 millones de pesos correspondientes a las dos entregas por parte del Gobierno Nacional. En el Catatumbo se llevó a cabo el Encuentro Subregional de Grupos Motor, donde la ART realizó la socialización de los proyectos a ejecutarse a mediano y corto plazo, dando cumplimiento a las iniciativas plasmadas por las comunidades en el PDEF del Catatumbo. Hoy estamos en un encuentro muy especial con Grupo Motor, que son aproximadamente 80 personas entre líderes de líderes como Grupo Motor. Hemos querido contarles un poco cómo van los avances de iniciativas PDEF en la región del Catatumbo y este más de 30% de inversión que ha hecho el Gobierno Nacional y no solo el Gobierno, sino cooperación, la gobernación y los alcaldes, todos sumados a cumplir con esta meta tan específica como es el ANETSODOS a través de Catatumbo Sostenible. Como mujer rural he visto el progreso de los proyectos PDEF en nuestro municipio, muy contentos, felicitaciones a ese proceso PAS que tanto lo anhelamos, para ver si llegamos a tener una tranquilidad, un progreso y un futuro mejor. Realizamos en el Llano de Baramá el acto de primera piedra del proyecto fotovoltaico para comunidades rurales del municipio de Medio Atrato. Sigue la implementación del PDEF en el municipio de Medio Atrato. Hoy hicimos la socialización del proyecto de sistemas fotovoltaicos para 218 paneles solares en comunidades rurales del municipio de Medio Atrato. Pudimos encontrar las diferentes inquietudes y diferentes recomendaciones de los líderes de estas comunidades. Hoy solamente tomamos energía de 6 de la tarde a 11 de la noche y algunos días en el transcurso del día, como en algunas comunidades lo hacen los jueves, en otras lo hacen los domingos. Los paneles solares la verdad son de vital importancia para las comunidades, por lo que eso nos permite hoy tener energía a las 24 horas del día, ya que las plantas que tenemos no nos garantizan la energía a las 24 horas, pero los paneles solares sí. Hoy queremos contarle al país que en un ejercicio de transparencia, la Agencia de Renovación del Territorio creó el Visor de Inversiones PDE, una herramienta tecnológica que le permitirá a los ciudadanos conocer y hacer seguimiento a los proyectos estructurados y financiados que han sido gestionados en el actual doyano. A través de la página web que aparece en pantalla, la opinión pública podrá conocer cómo se han invertido los cerca de 10 billones de pesos asignados a los PDE, así como los más de 2.800 proyectos que están mejorando la calidad de vida de más de 6 millones de colombianos en las zonas rurales del país. Esta herramienta es un llamado a que todos los colombianos nos sigamos uniendo para construir sobre todo lo que ya se ha construido alrededor de los PDE.